Bueno, muchas gracias. No, no, me invito a la consulta primero para esta sesión en general y poder platicar un poco sobre la consulta de la periódica. Claro que hicimos una clasidad y, bueno, es una patología que cada vez se presenta más dado a que, como nosotros sabemos, los pacientes graves reciben más apoyo de terapia intensiva con pacientes que de alguna manera están en riesgo de la trauma a nivel facial, pacientes que se realizan muchos procedimientos que ahorita ya se pueden hacer gracias al apoyo laboratorio. Entonces, pues bueno, por eso mi interés de entender esta plática, de alguna manera, es decir, por eso ya que la experiencia aquí me confundó mucho, hace 12 años que llegamos aquí, un maestro mío vino a hacer una consulta de aquí, porque vamos a ver con la Fox, que es el que de alguna manera me confundó a este grupo de área y de interna, creo, intervenimos con un paciente con esta suprócrita y se volvió a estar en usar. Entonces, realmente la experiencia, no es mucha, pero bueno, de alguna manera, pacientes que habían mandado a un paciente a México, a un paciente, de alguna manera, son los que tienen más de este tipo de patologías, pero es el paciente con sus condiciones de pobreza niños, pues no fue posible, o entras, o entras, ¿no? Entonces, bueno, este, como todo, la... La relación subglóquica es un inusión de alcalíbul aglóquiz y, principalmente, se va a presentar la respiratoria, estilopipásico, la inspiración, la inspiración, principalmente puede ser uno o otro, uno, que es un solo, este, momento y después ser bifásico y el diagnóstico va a ser viable, claro, dependiendo de la estremosis de cada tipo de paciente. Se menciona, Foxy, escribe la primera secundaria de la estrategia de la estrategia de la estrategia de la estrategia adquirida desde 1926. Se ponía, básicamente, a tramo y infecciones de vías aéreas superiores o inferiores, ceneras, sí, que por semestre. No fue así más al inicio del siglo XX, en que el tramo, sí, el siglo tramo limpio, las infecciones, como sí, el fin, el fin, la esclosis, la infuidad inferia, las principales causas de la estrategia de la estrategia de la estrategia de la estrategia. Pero ya fue hasta los años 60, donde el matón no existió, estábamos. En el siglo XX, introdujeron la atracción docracial y el soporte de la vía herida, siendo, ahora sí, la primera causa de estremosis subiódicas a nivel general. Les decimos, todo va a poder participar de lo completo de las subiódicas, pero ahorita vamos a ver las clasificaciones. Y puede estar, normalmente está lo que se ve en el picoides, como todos sabemos, que el marido picoides es un año completo, que es la parte más especial de de la vía aérea y más frecuentemente pueden estar expuestos a los traumas en las incubaciones. La acción óptica puede ser congénita, es prohibido principalmente a una adecuada recandilización del lúmero laríngeo al completar la opción normal, es un aumento en la acción de gestación que poco está adquirida, muchas causas, pero principalmente en la actuación. El 90% de las sistemas adquiridas van a ser por actuaciones, por ejemplo, las lesiones pueden ser múltiples, infecciosas, traumáticas, y principalmente se van a orientar con el riesgo de asperos, que va a ser una turbulencia al momento de la respiración al pasarle a la enfermedad de su cuerpo. De hecho, varios niños, pues, son muy pequeñitos y fácilmente se pueden confundir con un cuadro de asma o catálogo, o asmático, si saben que tienen una estenosis. Cuerita, inflamación, tránsito, y agua, cuartos extraños también. Así que se dirían que ya fue con un homólogo, ya fue con un múltiple médico, se han tratado como hemópatas, y resulta que hubo un elemento de asperos en el cuerpo extraño. En el estudio de conflicto, cuando es conflicta, es la tercera causa más común del estudio de los vecinos nacidos, que es, primeramente, la hemoplasia, las tratas del estudio de los vecinos, casi siempre se autorizan de manera, este, por el paso del tiempo, y, generalmente, lo que sospechamos, que hay un estrechamiento con ofencia de tránsito. Con milímenes de menor de 4 milímetros o 3 milímetros, en los 6 milímetros, podemos pensar que tiene una estenosis, ¿sí? El 25% de los pacientes que tienen una estenosis con oficia, puede llegar a un tercer milímetro un poquito más tardía, debido a que, este, los niños, inicialmente, su cárcel de tránsito, puede ser, en ninguna paciencia previa, puede ser mínimo, porque están dormidos con todo movimiento, pero podrán aumentando, este, su trabajo ventilatorio, pues, va a aumentar. Entonces, cuando tengamos un niño, unos 5 años, con estenosis, tan aparente, hay que pensar en algo que tiene. Cuando llega a resultante, un recién nacido con una hiperestiratoria grave, con estenosis, algo a dos. Eso es, al novenen, ya que muchos niños, si no es posible hacer una intubación con un tubo, es necesario hacer una retomunidad y una retomunidad de infancia, ¿sí? Por lo tanto, en otras semanas, y va aumentando con el paso de los pacientes. Como mencionaba, los síntomas principales de la estenosis, lo que se va a hacer, la obstrucción de las, ya sea de sus colores, con estenosis, respiratoria, colectivo, o que se va a acargar, básico, ¿sí? Y que comúnmente estos niños se están encontrando, de manera continua, de, de manera constante. Y en el grupo, de acuerdo. Es muy importante la evaluación de este tipo de pacientes, ya que, uno tiene que ver el entorno, en general, entonces, nos pusimos a, de alguna manera, a ver si contamos todas las, las cosas para, 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 para hacer este procedimiento, y no salvar al paciente. Como comenzó, la duración, la gravedad, la felicidad, el efecto de alimentación, es algo que, cuando en las vías, si hay falla de crecimiento, y recurrencia del truco, y ves que las personas con la posición del paciente, la calea de la voz, con la voz, con el bronca, esto es súper importante, los síntomas de recurso. este, cuando estaba yo, de reciente, y mi tesis, que fue sobre la acción esuclótica, la sustitución con el tipo de gasosucánico, llegamos a conclusión que de los, que de los, de las otras, del paciente, que estudiamos, no eran como unos dieciséis, más o menos, el treinta por ciento, que habían, este, vuelto a la estimulación, se seguro que tenían algún dato, o algún elemento, pero, ahorita, de Entonces, es muy, muy, muy importante que nosotros contemos algún dato en el grupo. Y no necesariamente tiene que comentar, no necesariamente puede tener este número de respiración, sino puede tener este tipo de respiraciones. Esa es la número que es cuello y la língua, la língua, lo puede decir. Esa es la número de diferenciales que mencionaba. Con finitas, la linoplasia, la silencia, a veces, las cosas, las línguas, las indudas, que pueden ser pequeñas hasta casi toda la unión de trache y esófago, pero que en futuras, como son la celular, o más que todas las línguas de la vida. Indicación, ductalitis, mixtas de emociones clóticos, papilomas respiratorios recurrentes y productos cláneos pueden ser una causa de este. Entonces, existen muchas cosas en las que nosotros podemos hacer para investigar o pensar que tenga una escenosis clórica. Desde una simple caducación clórica, la terapia y la personalidad, se pueden volver a la discusión de la columna de la pía y la mía. La reconstrucción persilis, que es el primer paso, si se cuenta con ella. En este caso, si tenemos el hospital, en lo particular, yo estoy más familiarizado con la copia rígida, para hacer la escenosis clórica y cuando no es necesario, cuando la reconstrucción se metía con la escenosis clórica y mencionar, como es el caso. ¿Qué tenemos que evaluar cuando decidimos hacerle una escenosis clórica? Es muy importante los criterios que tenemos. Estamos muy realizados en alguna manera, cuando hemos visto todas las circunstancias que nos van a servir para poder decidir qué es lo que vamos a hacer. Dejarlo en paz, vigilarlo, por reducir algún poste de la escenosis clórica. Cuando hablamos de noticias clóricas, si hay un dato de cicatrización, si hay un dato de la alteración, de derma, si hay parálisis o parálisis, de las dos locales, como un mal de la de la escenosis, como un mal de los agonóides, como un mal de los agonóides, es súper importante que la distancia, que a lo largo de la distancia y el cambio de la escenosis, es bien importante entonces, nos demos cuenta más o menos, qué tan larga está la escenosis, para saber qué es lo que vamos a hacer, y de la glotis, a donde está la escenosis, la distancia que tenemos que ver, a saber si podemos hacer la adhesión, ya nosotros hay, para no tener un mal de la glotis. Aplicar la aplicación de estos primímetros, vamos a ver, ver qué tipo de escenosis es concéntrica, si es lateralizada, dependiendo de qué tipo sirve el mismo, vamos a decir, aquí nos podemos dar cuenta, podemos dar una escenosis glótica o sublótica, usar las dos al mismo tiempo, y, y más importante, poder premiar el procedimiento que va a hacer, con la resistencia. Esta es la resistencia de la copia, en la cual se va a necesitar en cuatro grados, grado uno, que puede ser sin estenosis, hasta un 50%, grado dos, 50, 70, no voy a hacer 61 a la 99, y grado cuatro, una absorción total, como podemos ver, aquí los cuatro grados, y Meyer hizo una subclasificación, que funciona, cuando es una extremos cidad, si tiene fotograficía B, cuando tiene una comorbilidad, en este caso, el que vamos a explicar, tiene una cib, o que tenga, ¿sí? Perdón, que tenga, que tenga una, este, la reacción de la glótis, o que tenga, la comorbilidad, de la tensión. El sistema de McFrey, este, también lo que está en cuatro, es que va a servir para poder explicar, de acuerdo, a la longitud de la adhesión, ¿sí? Etapa 1, en la cual solamente, a ver, este, ahora no afecta, las glótes, solamente, ¿sí? Y, la estenosis, no es mayor de un centímetro, la etapa 2, ya, se acerca la subclóquica, pero ya, es más de un centímetro, se le va a cambiar, a chiquito, vamos a intentar hacer, una dilatación del sol, una recesión clácer, a esto, que ya va a requerir, una recesión de la estenosis. En una etapa 3, después, las glótesis, y las chicas, sin afectar la glótesis, normalmente, ya afecta, la montaña de la placa, y la etapa 4, incluye la glótesis, y la subclóquica, ¿sí? Entonces, entre más z la glótesis, el riesgo es mayor. Entonces, el tratamiento va a estar, va a estar ahí, en base al grado, ¿sí? Entonces, podemos hacer, desde observación, la tecretomía, y los, la situación de la DNA. Cuando decidimos, ¿cuáles son los que vamos a, los que vamos a observar, afortunadamente, se hace un gran formato, ¿sí? son aquellos que tienen, una clasificación de grado, uno o dos, ¿sí? Unos que nos dicen, importante, o menos, el 40%. Si existen, no dificultades, la toga, dificultades en la alimentación, el riesgo de protección, frecuente, ¿qué tanto vamos a esperar? Seguir las curvas de crecimiento, es muy importante, y repetir las endoscopías, para saber, si es el aceite, no tiene problemas, o no ha aumentado las cosas. Claro, esto es el seguimiento, cuando tengo unas, tipo uno, tipo dos, si el paciente, no está en uno, sí, no tenemos que avanzarle, y hay una ticotomía protectora, o, ya deshace, una expansión de la vida. La ticotomía, este, la ticotomía, cuando, digamos, aquí hace 12 años, yo creo que no era muy frecuente, que los estudiantes de la financiera, debían hacer ticotomías, entonces, los pacientes, o, ya van a caer, por alguna enfermedad pulmonar, se mantienen intubados, por muchísimo tiempo, entonces, ya solamente nos habrán, cuando, ya el paciente, no se puede intubar, o lo ha infectado, o se vuelven a intubar, entonces, de alguna manera, lo ideal, es que un paciente, que va a dar más de 10 días, intubado, y se pide una reticotomía, porque todo eso, nos ayuda mucho, al momento de las infecciones, y a la salud del paciente, y sobre todo, a la mitad de las protecciones, que son, que va a ser un nudo, o es el paso inicial, para que ponga, la reticotomía, primero, para después, hacer el conseguimiento mayor, afortunadamente, los pacientes, van a ser desconferida, dentro de la roca, de la reticomía, que se va a dar muy grave, y nos da, chance, que el paciente, que es que le den, nuestras estructuras, no es lo mismo, que es un niño, no sé, de 2, 3 años, a 3 años, afortunadamente, los neonatos, por su, inmadurez, de la vida, la visión, de la, del, del, de la, puede ser, menos, ¿sí? de neonatos, que no tiene una partida de los pacientes. Era por, los tratamientos, médico, este, no, que trata de la zona, que tiene, de los documentos, y se puede intentar hacer, de manera, de microscopía, o dilataciones, o las, que si no tenemos, las dilataciones, pueden ser, he llegado a usar, las dilataciones, o dilataciones, subenterales, subenterales, o, se menciona la aplicación, de la zona, de los comienzos, de los diferentes tamaños, poniéndole la guía, metálica, del centro, para ayudar, a la dilatación. ¿sí? Grado 2, este, si necesita, si se ponga, la aplicación respiratoria, generalmente, la aplicación respiratoria, también se contempla, digo, es algo, no es una, es una, es algo que vamos a ir, viendo, desde el momento, de cada paciente particular, se consta, en el detalle de la zona, o en el placer, y, muchas veces, se requiere, de los crecimientos, sobre todo. Entre los crecimientos, sabemos, que ya tenemos, un grado 3, 4, está la emoción, la emoción, la emoción, de las clasias, de los anteriores, los fibroides laterales, para tratar de ampliar, la ría aérea, ya, tenemos un grado de la sesión, y concha, y, de la teucar, en totalidad, de la, de la, de la estemosis. La emoción de la hidroperatoria, es, es una, es una patología, que, reciben, un disciplinario, desde el crílico, radiológico, desde el, el simista, de la batería, las, 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 materiales, que, también, disponible, para este, tipo de, asoiones, eso, Por eso, por lo que quiero mucho, me gusta, cuando hacemos la moscopía, si tenemos al centro de paciente que estuvo internado, que tiene cuadros de broncoespasmo o estribor, tomarle un aspirado y ver si no tengamos otros canales de limpios, para que el paciente no tenga respiraciones en la tendida. Fíjicamente, el paciente no tenga muchos síntomas, si a pesar de la moscopía no tenemos una idea de qué tan larga está, entonces hace la respiración emocional, y darle antibióticos y espeores. Allí los terrestres lo puse parado, porque, y sobre el punto de la referencia lo mencionaban, una gran cantidad de patatos en las reconstrucciones, hasta del 40%, y unas escuelas se utilizaban en los terrestres antes de las infiernos, en lo particular, pues aquí, y tantos antes, durante las infiernos. Entonces, el objetivo de la cirugía es tener una vía aérea adecuada, que es una vía normal, sin necesidad de retroalimentar. Que sea en una sola etapa, es lo ideal, allá con los niños y sus felices, se hace el procedimiento en un solo, en una sola etapa se deja el paciente incubado o sedado, hasta por una semana y media en terapia intensiva, para tratar de que uno resalva la glucosomía, ya muchos pacientes de México o Brasil de México salen y hacen la glucosomía, entonces van agrandos que sí, lo van haciendo de una manera muy libre, que sea un procedimiento de un mismo postoperatorio, inmovilidad, y es que no se va a hacer la glucosomía, bueno, aquí no es el caso, ¿sí? También tiene que ver si el paciente tiene una complementación, bueno, aquí hay pacientes que depende de la glucosomía, ya sabemos que tiene exagilando, como pacientes que tienen neurológicos, ¿sí? Pacientes que tienen el grupo severo que quiere cirugía antes de hacer el procedimiento, o unas incondicaciones relativas, como puede ser una metabólica o otro, o eso, a cambiar, como en su caso, el sofismo. La glucosomía, como la inflación y el láser, se puede hacer en aquellos pacientes, puede ser no tan grave, pero son procedimientos que deben ser de manera continua, y pueden ser varios desinterramientos de hacerlo, y ya sé que ustedes tienen la rápida diferencia, para usarlo, ¿sí? Y los métodos que hacemos, ya sea, este, un genio, un exten, y de función aeroportacional, o la aeroportación como la resección 5-kilo de la. Esa es una adhesión con láser, y una membrana concéntrica, y no muy gruesa, que se corta y se descanse las dilataciones. Los pacientes con una estimosis cognita, se puede intentar, aquellos que, en un caso, que se pase con la glucosomía, que para mí sea lo más adecuado, o hacer este tipo de procedimiento, una persona que se tiene que ver es anterior, en pacientes pequeños, con, ya, no se pueden instruar, y que tienen esta estimosis ya edificada, con clientes poco de signos, que no tienen intrusión activa, y que no tienen un punto de comunicación, ¿sí? Simplemente se hace, el abordaje se amplía, en un nivel de los extenidos, se tome nada más la cánula, y trata, se trata de ampliar solamente la vía, la vía, la vía de los chicoides, que se han empujado cerca de 10 días, el bióptico, el grupo, en esas conversaciones que pueden aparecer, y en esa planta se extraen el 60 al 60%. Esta es la primera técnica que a mí me enseñaron, ¿sí? Que fue el curso de la biblioteca, que fue ilusida por, por el año 62 por el corto, y el maestro José Balcó, tuvo, este, fue un alistamiento, un curso con el aire estadounidense, que fue el que, en cual empezó a hacer las, las construcciones, este, aquí, creo, aquí en México, y, lo ideal es que se haga una soltapa, y que tenga un poco tiempo, como el curso mío, con este, y se va a realizar, el paciente, como este, este, el curso de los estudios, el probado que es seleccionar, dependiendo del tipo de este, el curso de los estudios, esto, en los estudios, en esta cocina, como, le van a dar la experiencia, hacer las cosas, lo que yo hacía, una recepción, de, de picoyes, una micropilectomía, si, y este, agarraba lo que era, la, la parte anterior de picoyes, yo la, la utilizaba para, mojarla, y hacerle, un, un injerto posterior, abrías, cuidado, y, el personal, es, ojo, claro está, y ponías aquí el injerto, y luego ya se va, si, o la utilización de, de capilago, de costal. Esos son los stents, si, que son los de, o los de monólico, esto, no lo tenemos aquí, pero bueno, estos, nos van a ayudar, es cierto, este, para pacientes que, sabemos que el área de este, no es muy gruesa, no tiene una atracción anatómica, que, no dificulte, la situación, no pueda dar, la, 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 que tenga, que discusión, para discusión, que lo hay, que lo hay en pacientes, por más que demás, esteroides, devuelvan a células, y, tienen ese tipo de, toda reversión, si, este, a cualquier cosa, estabiliza el injerto, y, de la conexión de la luz, claro, que puede tener complicaciones, disfagia, que puede traer, la reacción, que es un, lo que no se una, de donde esté, y que se, lo que se rompa, si, este, es un estén, flexible, este, que, dentro de la superficie, es un poco más grande, porque el injerto se fluye en mayor, a utilizar los estén, de hardware, que son, son más, más duros, y de alguna manera, se pueden poner, y dentro del, del estén, se puede poner, la, la terapia, para así, evitar que se movilice, y si es un problema, que se puede, de los 100 minutos, entonces, el material que utilizamos, para hacer la sanación, de la vía, se utiliza el cartílago, que es un paciente, es un material, que tiene una, cortaza de la tiburón, y, va a ser un bisicueta ya, se puede utilizar, y no se puede usar, entre los que, se funciona, es el cartílago auricular, el cartílago de los dióides, es, yo, no se usaba el cartílago de la costilla, y el mismo cartílago, de los dióides, del mismo paciente, ¿sí? y se puede usar también, los dióides, y de los que, no se puede usar. Entonces, esa es la, la tiburía, que es, técnicamente, más complicada, la exócrita, que tiene, cuando conmigo, los dióides, al menos, porque, se puede usar, técnicamente, más complicada, se utiliza, básicamente, cuando hace una ampliación, de la parte, yo, con una, con un injerto, con un lateral, lo que quiera, si el paciente, vuelve a, el siguiente paso es, quitar dos picoyles, y entonces, la segunda, la osteoporosis, tracheo, y trachea, que es, así como, el salamento, de las, de las frentes, ¿ok? Los nuevos, generalizados, que tienen, esta es la osteoporosis, patología, lo que se ha anunciado, en una situación, en la que no se vea al paciente, y esto es bien importante, que tenemos, con unos 4 mililitros, de la vida ya, sana, hacia la osteoporosis, ¿ok? Este es el otro caso, del mismo paciente, masculino, de 7 años, que tiene, por qué importancia, es, ya mi hospital, desde el nacimiento, más y menos, es un mal leve, en el momento de la vida, pues, había sido tratado, desde el pensamiento, la madre, de repente, no me dificultaba, de repente, no, porque a los 5 meses de edad, tuvo un 4 mililitros, que se haciéndolos, muy grave, que se haciéndolos, en tu acción, en tu hospital, en tu hospital, y tuve 6 días, y tuve, ¿ok? Se hizo al año, que se haciéndol, en tu hospital, en tu hospital, cuando se haciéndol, cuando se haciéndol, contra el trabajo, antico-positual, es, porque han dicho, ellos, estaban catalogados, se ha dado, también, se haciéndolos, mencioné, se haciéndolos, que se haciéndolos, en el estudio, que estuvo realizando, aunque yo creo que tenía más, o se haciéndolos, con los 4 mililitros aéreas, ¿por qué? Porque el paciente, el mandado, a su hospital, por su cardiopatía, para cirugía, para su condición, y fue visto, y le diría, este, la biología, mediática, por, la cardiovascular, entonces, no, vamos a hacer, desde el 6 de, ¿sí? Aparentemente, ya pasamos por los hitos, para, para, para la cirugía, pero resulta, en ese momento, cuando se le iba a hacer, ya se le iba a hacer, la anestesia, se, le encuentra, una estrenosis psicológica, del 80%, de lo que se refiere, intenta, en tu padre, de una cánula, así, se le ponen a 3, y es un niño de 6 años, entonces, este, es muy importante, se le coloca una mascarilla, y ya es un 1.5, y se sucede a la cirugía, en ese momento, el departamento de la oncología, se hace una vacuna, precibe, corrobora, que ya se le ha hecho, la estrenosis, del 80%, el paciente, se recupera, se le va a hacer, se le pasa al piso, y se regresa, este, y aquí es, la mamá, la consulta externa. Meses después, este, hago una monocultividad vígida, y encuentro una estrenosis, de entre 70%, entonces, que es sugerido, lo que tú ves, y, con una distancia, de 2.5 centímetros, de la cánula, de la cánula, de la estrenosis, catalogando, con un, como de 4.000, aquí le puse, 2.0, porque ya de, un por ciento, pues es muy poquito, ¿no? Entonces, si no nos hicimos, ya, con un 4.000, 2, una comorbilidad, este, vejo que tiene una comorbilidad, con la sella. Entonces, le mandamos una, una tomografía, por ejemplo, pre-invencional, este, bueno, aquí puse el nombre del doctor, porque de alguna manera, el trabajar en el equipo, es muy importante, y nos ha permitido, como el doctor, voy, y hacerles que ir sobre esto, por aquí, al de acá, entonces, ahí lejos, la edificación, las que necesitas, que pueden mover, la, la área de la escenosis, ¿sí? Bueno, es muy amplia la parte posterior, aquí, aquí está, otra, la área de la escenosis, y aquí, ya en parte, la área de la escenosis, que vamos a ver, las, las mediciones que me gustó, el doctor Mario, que es una, pre-areal, la escenosis, de, 1.4 centímetros, este, 12 milímetros, ¿sí? El AES, es de 4.2, técnicamente, por la tecnología, es como 1.63%, 3% de la área de ella, y, este, aquí, de distancia, aproximadamente, 9 milímetros, que está en el orden, para hacer una, la área de la escenosis. Entonces, utilizamos, esteroides, mismos ciclos de, este, de distorona, biogal, antes, y antibiótico, varias veces tuvimos que, posponerla, porque viene enfermo, este, ya saben, por ejemplo, usted es enfermo, y, el plan, era hacer una, trachioral, este, la encuestía, una encuestión, y corraquial, y una trachioral, ¿sí? Este, la epidemia, del manual, ya digo, se ponga, la puse yo, por protección, y aparte, ah, no, el paciente tiene un cible, que es un hilo verde, el cible, la retiostomía, para que ya cuando, la operan de su ciencia cardíaca, ya no tienen que utilizar la vida de este hijo, o, empezar a perder la capacidad de este hijo. Entonces, también otra cosa, que para mí fue muy, muy importante, ando mitigando, con dos, tres años, y, oye, es como tiene este paciente, este, bueno, pues hay que ver, bueno, lo vemos, ¿sí? este, y hoy es, bueno, bueno, vamos a ver, porque es muy chiquita, y tiene la, en general, a veces hay unos, a veces hay unos niños, y si batallamos, este, y digo, a lo mejor gusto, y siempre la pasamos, y, bueno, este, lo hablaré en este momento, y, gracias a, si, con todo el apoyo, de la decisión, muy importante, ¿sí? Si tuvo una cámara de tres, de alguna manera, con desheroes, con tipos, vamos a pasar, disminuciones, en dosis, no tan importante, pero, en el momento de la cirugía, que estamos viendo, en la prisión, es el interés del cuello, ¿sí? este, hicimos, la decisión, este, de la inversa, la decisión de, de todos los planos, y entramos por el medio de, de la tiroles, de los anulados, para que no llegue a llegar, en un momento de la cirugía, cuando llegue a la profesión, de catéter sus labios, un momento de la cirugía, que, bueno, ya el chiquito, de tres, ya no era suficiente, por lo cual, en ese momento, hago una gastostomía, a nivel del gato, el cartílago, de anillo carqueal, la cirugía baja, para tratar de defender espacios, para el procedimiento, aquí si podemos ver, es este, cartílago, cricoides, ¿sí? y solamente, y la patina aria, de la cirugía, ¿sí? ya, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, yo reciclando, lo que es el cartel, lo que es el cartel, la idea es, que hacemos una, en el crico, en el crico, en la economía, estamos en la parte anterior, para pasar el control, ahora estamos en la parte anterior, del cricoides, que es la que no va a su poder ser, los enteroides, y las cuerdas, ¿sí? y sobre todo, para tratar de, no mencionar, lo que es, lo que es, las aplicaciones, la adhesión, de la luz, entonces, en la técnica, se dice, una fresa, este, de, de odontología, para poder, un nivel, el calibre, de, de, el corosol, del cartílago, el cricoides, en la parte posterior, aquí, en el seco, y, ¿sí? ¿sí? ahí lo fue, trabajando, poquito a poquito, y ampliar la luz, abriendo, y siguiendo, la parte anterior, del capítulo, ¿sí? que fue, este, aquí, si se lo voy a ver, porque dice, de la luz, para posteriormente, hacer la decisión, de la, de la, de la, y hacer la sumusis, de la sumusis, de no terminar tratando, y vamos a ver, de, de unir, la, cosa, de la, de la, de la, de la, de la, de la, con todos separados, con el, que se me, de, de hacer. Vamos a darle, al, al primer, pues, aquí, ya tengo, este, abierto, que se, de capilla, con quinoides, ¿sí? ya desecado, aquí tenemos, el, ya, derranado, ¿sí? y aquí ya tengo, separada, la tral, entonces, para, empezar a hacer, mi mola, la sumusis, posterior, y la tral, que se, de la mucosa, y hacer, la, la, de la, de la, de la, de la, tratiro, es con la, mancha. Da, en el único, bueno, tenemos pacientes, o casos, no tan fáciles, este, con el, el mismo, con el, vamos a ver, si tenemos, el, y, el apoyo, de, si, si, ustedes, con el central, y, nos, a ayudar, ¿sí? ¿Nada, es siempre? ¿Todo es? Y, aquí podemos ver, ya que tengo, disecamos un poco la tráquea la separamos del esófago con cuidado y empezamos a hacer la anastronosis aquí fue necesario hacer una incisión de la piel porque al poner la tráquea nos salió la incisión de la retosumina para poder distribuir a bien la anastronosis ¿ok? ¿ya? aquí ya está la anastronosis completa separada la anastronosis claro, esto lo quitamos y le pusimos una cantidad de los estudiantes ya el paciente lo pasamos terapintensivo realmente ya hemos encontrado con el doctor delante este paciente porque necesitaba relacación y sedación importante los estudiantes a tóxicos máxima ¿sí? y el uso de antibióticos aquí ya que cerramos dejamos un granaje este por cuatro o cinco días una desgracia en el área de la cirugía pusimos un gran antropostomía y se nos va a tener la diferencia defensiva no sé si se lo va a ver pero aquí incluso los puntos de los mentones al tórax para que el paciente quedara así existen en nuestra misión en el mercado un tipo de célula o sedón donde el paciente los puede tener sin hués pero bueno lo que decimos es agarrarle con un micón con cera para que no se mueva el chamaco y le ponen la cámara con una almohada para detectarse en los y como el mío agarrado de ti del lugar se coloca tu bueno ya dice cinco días después si se coloca ya el paciente y se empieza a estar despertada se puede acceder al punto del 40% unas complicaciones de la derecha por ejemplo que es un bien también tuvimos y finalmente tenía que estar viendo fines de semana la profesora y la visita me habla porque la cánula porque estaba funcionando bien la cánula de que nos comía es efectivamente se la habían quitado ya un oído y se había también metido y una falsaría afortunadamente el chamaco tenía muy buena la ventilación de la de la bienvenida por la cirupía y el paciente no tuvo un problema entonces ahí mismo lo que dice el terapia encima de mi edad porque a veces el chamaco para un muy buen paciente le voy a huir con las bienes que le hubo en el caso de la enfermedad el día 20 después se agarró la integridad el día 21 se agresa terapia intensiva a personales y el día 27 las terapia intensiva entonces ya tuvimos dos semanas de internamiento terapia intensiva que es el día de la 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 no 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 pero ya el paciente puede durar de alguna manera el paciente dice que ya se tiene que tapar para curarla y decir que hubo una buena información de una de la que pueda hablar de la cosa y que dio el alido de que no creamos el documento esa fue cuatro minutos después de la de la de la de la de la de la una buena de los de la de la vocales y ahí hay el que está el punto de la sotuga realmente es un 100% que yo creo que 80-90% de la 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 que son las complicaciones que puede haber últimamente no tuvimos muchas de la 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 con motoras o que son restrición de la de la hidro por labros de los de la de la de la hidra todavía no estamos cerrados a veces utilizadas el movimiento y los to la labor graves y quiero que lo que ya hemos dejado el control, lo necesitamos, pero bueno, a ser un hospital de la toxicidad tenemos que empezar a hacer tipo de toxicidad, y yo creo que no va a ser en ningún caso que vamos a estar haciendo, o haciendo aquí, la glucodia, o la teófica, o ese sí mismo es el diagnóstico, la lección del conocimiento, bueno, es algo que, eso va a depender de la policía, así como que agradecemos mucha, y eso es el diagnóstico, y tenemos que pedir acudir a todos los compañeros, a todos los niveles, a todos, aunque hay elevadas datos de evaluación, bueno, en este caso lo quise presentar, pero yo creo que es algo que, es el primero que hacemos aquí en el hospital, y espero que nos vayamos. Gracias. 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 Gracias.